Tony Maguinty nos ha traído otra versión de lo que serían los remontajes fan, que no es coger el metraje de la película y remontarlo, sino directamente hacerlo tú con tus colegas desde casa y montarte una nueva película, porque vamos a hablar de Shrek Retold. ¿Qué es esto de Shrek Retold, Tony? Shrek Retold, o Shrek Contado de nuevo, es un proyecto que empezaron en YouTube. Se hizo un llamamiento a gente que participara, yo creo que todos los que se apuntaron eran bastante frikis. Ya se había hecho fuera de YouTube con cosas como Robocop, recordemos obviamente la versión de los niños que hicieron en Busca de Arca Perdida y tal. Pero aquí lo que han hecho es, entre 200 frikis de YouTube, se les otorga una escena de Shrek a cada uno para hacer a su manera y es un desfase total. Cambia completo, cada cinco segundos se está cambiando de estilo, no hay quien lo pille. No voy a hacer muchos comentarios porque la película ya la conocéis, la de eso ya la conocéis. Así que he cogido cinco secuencias, espero haber sabido cortarlas a menos de ocho minutos y ya iréis viendo. La primera, pues veréis una pequeña muestra de los estilos de animación que se han usado para hacer esto. Tenemos la escena de Shrek y Asno largándose a empezar la búsqueda y luego una pequeña escena del final. Pero bueno, aquí esto es Retold como me sale de los cojones. Yo, yo cuento unos segundos. Parece un cojón con patas. Mi amigo Mac, mal. Peor, mi amigo Mac, peor. Mi amigo, mal. Vale, vale. Sí. Pero lo mejor es asistir al desfile de escenas que no tienen nada que ver unas con otras. Uy, Dios mío. Oh, Dios mío. Esto por qué lo han montado. Con el de Movies. Ah, mira, esto está bien montado. Está bien, ¿no? Esto bonito. Animación fly. Sí, sí, pero ahora veréis. Pero esto es la misma escena dibujada por un montón de gente distinta. ¿Cómo? Tenía aquí este diseño de Naruto, pues lo reutilizo. Sí. Entonces, esto es una pequeña muestra de la animación que podéis encontrar en la película. Pero, claro, ellos cogen a youtubers de cualquier tipo. Con lo cual también hay personas que han hecho su propia versión de Shrek en acción real. Vamos con el segundo vídeo. Y aquí hay una mezcla de un poco de todo. Algunos de ustedes pueden hacer cosas. Oye, el cosplay del príncipe. Oye, pues en el gorro te parece. Titties. Tengo que decir que su acento escocés me ofende profundamente. Nuevo plan. El premio que tiene que enviar el ogre es el campeón. ¡Vale a ti! ¡Eh, eh! ¡La un manga! ¡Ay, en japonés! ¡Ay, en marzo en japonés! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, sí! Oye, esto tiene cierta calidad Por eso lo he dejado dentro Claro que sí Pero lo importante Mientras ves esto, te enteras de algo Del argumento, Tony, la película Es toda la película entera Está en YouTube ¿Y alguien que no haya visto el rec, ¿se la recomendarías? ¿Es mejor que la recomendaría? No, a ver, o sea vos, Néstor ¡Yale, yale! ¡Ná, ni oíste el gato! ¿Para qué haré? Habría que hacer el especial de remontar Con el de Robocop Star Wars y todos los que hay El mismo que ha sacado esto Ahora ha sacado No sé si lo ha terminado ya o no Pero se está haciendo una versión en cuarentena De Sonic O sea, peor aún, en cuarentena Sin poder salir a la calle Amigo, en baños y cocinas Sí, también ha salido una versión Hace dos semanas En cuarentena de Regreso al Futuro 2 Llamado Proyecto 88 Bueno, pues la siguiente escena A mí esta escena me gusta mucho La verdad, he cortado Porque a mí dos minutos ya me parecieron largos He cortado un poquito Es la persecución del castillo Del dragón Buscando, rescatando a Fiona y tal Y tiene ya tal desmadre De mezclas de estilo Que es el mismo O sea, dentro del vídeo Ya no voy a perder tiempo Que ya esto se hace largo Ese calcetín Lo ha hecho para el vídeo O ya lo tenía en casa Supongo que lo tenía en casa Pero hay calidad Además, cada vez que aterriza el dragón Uy, ese dragón estaba inspirado En lo del Link Joder En el juego del Link De la CDI Yo estoy de acuerdo con Juan López Sí, totalmente Además es que no se limitan A que sea una secuencia Sino que las mezclan entre ellas Sí, sí, sí Estos tipos de animación Sí, es que lo retorno que tienen Es que Ojo al gordo Levantándose Aquí el primo de Cacamán El primo Tal cual Esto está robado por Cacamán A mí es que en el fondo Me gusta mucho El mérito que tiene esto Yo estoy con Juan A mí me parece muy meritorio Y luego el que lo ha tenido que montar No lo olvidemos Con el sonido Y que encaje todo Y la música y demás Si vosotros en YouTube Buscáis retol Hay retol de todo De videoclips De películas De series De todo De todo Y algunos cuando solamente son de animación Son muy buenos El videoclip de Bart Simpson Este mítico de los 90 Está en retol Tú de Bartman Tú de Bartman Y es brutal El retol de Bartman Bueno pues hablando de canciones Obviamente además de la historia Y los personajes y tal Una cosa mítica Que nos trajo Shrek Fueron Muchas de las canciones Aquí vamos primero Con una canción Que a mí no es que me entusiasme mucho En Shrek Pero la vuelta que le han dado De hecho todas las canciones De la película Están en el retol Pero aquí hay una versión De la canción Que hace Robin Hood Un poco distinta Vamos a meter el vídeo Vale Espera que no se oye Ese es Shrek Shrek Que va con Asno Perdón Pero ojo porque se han ido Al barrio de verdad Fijaos las casas Y todo Esto está rodado En el auténtico Hood Ahí en Filadelfia Y en vez de Fiona Tienen a Feona Ojo pelea de bandas Latinas en el barrio Cuidado Vale Pero He dejado lo mejor Para el final Porque obviamente Para mí sí He descubierto Una cosa que me va a tener Entretenido mucho tiempo Obviamente una de las cosas También que nos trajo Shrek En la parte musical Fue una canción Ya muy conocida Por Leonard Cohen Y obviamente La versión de Jeff Buckley Pero Shrek Casi diría que trajo Al mundo popular Mainstream La canción Hallelujah Que obviamente figura En la película Y a quien han cogido Para esto Pues un tío Que no conocía de nada Antes de ver la película Ahora me obsesiona un poco Se llama David Lee Behar Él dice Que su carrera empezó En el 77 Haciendo comedia Junto a Robin Williams Yo dudo bastante Es youtuber también Este señor Sí, está en youtube Y ha sacado Como 25 discos En las que Todas las canciones Van de sus Temas principales De obsesión Que son El cristianismo Los extraterrestres Los Trenes Y lo mal que le va La vida Desde que le dejó Su mujer Pero todo en la misma canción ¿Qué? No, no En sus 25 discos Entonces Él ha sido el elegido Para hacer la canción Sí Aquí nos va a deleitar Con una versión Que he cortado también De Hallelujah En versión karaoke además Pero Intentad no cantar Porque Aunque él sea Angloparlante Es americano No sabe leer Por lo visto Y cantando Tiene el inglés Del príncipe gitano Gangosto parlante Así que Así que Dentro vídeo Oh Dios Esto promete Dios mío Dale al play ya Lo necesito ¿Qué? ¿Este señor Tiene cuántos discos? Como 25 Como 25 Eso ¿Pero por qué Habla así Tony? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué le pasa? Porque le está dando Una lección a Shrek De compasión Que tiene que ser Más compasivo A ver A ver Dime que está Subtitulado En plan Príncipe gitano Dale, dale volumen ¿Pero qué dices? Más Se está cagando Parece Steve Carrer En negro Ojo Qué caras más tumbadoras Ojo esa sonrisa terrorífica De psicópata Tiene cadáveres en el jardín Yo creo que hay un niño muerto Dentro de ese muñeco Realmente La lección moral ¿No de la canción? No se nota No se nota Nada Dice Sigurros Mallorca Que tampoco coordina Bien el movimiento Pero el tartamudeo Lo hace bien Si el tartamudea Al hablar el muñeco también Y esas caras El montador Las coge a mala hostia No, no Es que además Además Lo que está diciendo ahí Es decir Yo tengo que ir a por La Shrek mujer Y justo donde he cortado El que está detrás de la cámara Dice Tío, que no es Shrek mujer Dice Sí es Shrek mujer Tú no has entendido la película Es una mujer Y luego se vuelve Shrek mujer Y el tío No, que no Él es un ogro Que se llama Shrek Y ella es Ogro No se llama Shrek mujer Sí, sí Es que tú no lo has entendido Yo he visto las cuatro películas Es muy especial En resumen Shrek Ritol Está en YouTube Se hizo para eso Buscadla No lo entenderéis Si no habláis inglés Pero como ya sabéis De qué va la peli No pasa nada Como hay escenas Podemos poner de fondo Podemos recomendar Ponerse de fondo La versión en castellano Doblada El audio Por detrás Y le das Suerte Del montaje de YouTube Y a lo mejor te enteras O para escenas como estas Pon el equipo Ja De fondo Para compensar La calidad Mira como Hay escenas que son De cinco cacas Hay otras que son De una Voy a poner un tres Porque es un poco de todo Pero merece Merece la pena verla Llegó a consejo Que busquéis en YouTube Retold Y vais a putoflipar El resto de vuestra vida ¿Vale? Y este tío otra vez Y luego Luis 34 Ahí ya les voy a hacer la cabeza David David Lieve Hart El nombre de este tío Yo me voy a poner A buscar como loco El nombre Lieve Hart